hola gente sana como estáis hoy tengo un regalito para vosotros a mi lado está un nuevo compañero mío se llama arnau es un chico que se dedica a las terapias naturales y una de ellas es un terapeuta ayurvédico naturópata da unos masajes ayurvédicos increíbles si vivís en madrid os recomiendo y el regalito consiste que nos va a contar cómo subir el sistema inmune con cosas naturales totalmente va a estar hablando el entonces este es un regalito para vosotros porque sé que todo que nos va a enseñar es muy valioso sí que funciona y os va a hacer unos aportes y mejorar nuestra salud de una forma increíble lo conocí de casualidad lo que me gusta mucho pasajes ayer médicos y acudir a su centro y resulta que aquí hay una joya no solamente da masajes buenos y no sabe mucho entonces yo no le voy a hacer preguntas porque él sabe de qué va y va a hablarnos súper bien y luego también una cosita para vosotros abajo del vídeo os voy a dejar información de su página web para hablar un poquito más ahora él también para que podáis tener más información aún porque ya sabéis los vídeos no son muy largos y todo lo demás podéis tener ya en su blog en su mano él tiene ahora nos cuenta todo vale pues encantado a todos y pues gracias a antonina por recibirme en su canal entonces pues vamos a hablar de cómo subir el sistema inmunológico y cómo ayudarnos pues a tener una salud vamos a decir equilibrada porque que sea en ayurveda o en naturopatía no hablamos de enfermedad como lo hablamos en la medicina vamos a decir tradicional hablamos más de desequilibrios entonces cuando hay desequilibrios pues seguramente es cuando tenemos a veces pues una alimentación que no está sana o que está desequilibrada pero también cuando una de las razones cuando el sistema inmune está desequilibrado cuando dejamos siempre digo la puerta abierta a que sea los bichos las bacterias los virus porque normalmente convivimos con ellos de manera equilibrada no sé por qué virus estamos en contacto con muchos y bacterias también y no nos enfermamos todos los días entonces que tenemos una vara protectora que nos permite pues vivir en buena salud empezaré primero con algunos tips sobre todo al nivel de alimentación para que sea también cosas prácticas para que podáis también usarlo y después os daré algunos tips a nivel de plantas oligoelementos minerales y especias que va a poder pues ayudarlos en este en este equilibrio vale al nivel de alimentación lo que recomiendo sobre todo es tener una alimentación fresca y de temporada parece una cosa muy tonta pero es algo muy importante la alimentación si es de temporada y si es fresca hecha cada día cuando digo fresca es evitar de recalentar todos los días porque en ayurveda por ejemplo decimos que cuando se recalenta muchísimo las comidas pues hay fermentación y esas fermentación provoca bacterias y provoca también desequilibrios a nivel de la flora intestinal por eso que es muy importante pues cocinar alimentos frescos de temporada porque porque también son los alimentos que van a tener más carga de vitaminas y más cargas de minerales para nuestro cuerpo y se va también a incorporar o integrar más fácil dentro de nuestro cuerpo también local porque local porque también los alimentos pues que tenemos en nuestro en nuestro país o en la región donde vivimos pues también tendrá una resonancia mucho más amplia y mucho más positiva para nuestro cuerpo por ejemplo si me como pues una fruta que viene de hace 10 mil kilómetros bueno no sé de dónde podría venir pero por ejemplo de una fruta que viene de brasil y vivo en españa pues no tiene mucho sentido primero al nivel ecológico pero segundo pues también al nivel pues de lo que me va a aportar nivel de nutrientes porque no mi cuerpo no está acostumbrado a comer este tipo de alimentos los alimentos que tendría que comer sería más pues alimentos de mi terreno porque va a tener pues un una conjunción con mi biotipo y la genética y la genética que tengo la genética es lo que me aporta mi familia por los genes y la epigenética son todos los factores externos también que van a influenciar mi adn influenciar mi salud entonces todos los factores genéticos por ejemplo son muy importantes para proteger el sistema inmunológico por ejemplo evitar pues de fumar evitar de tener una alimentación tiene una clave muy importante de lo que estamos hablando la contaminación que sea contaminación ambiental o de frecuencias estar siempre pues con el móvil con los ordenadores etcétera también eso tiene o la televisión tiene un impacto muy fuerte las emociones por ejemplo el miedo como estamos ahora viendo mucho con esta etapa pues del COVID-19 u otros tipos de lo que podemos ver en la televisión es siempre pues que cosas muy alarmantes si estamos todo el día pegado al televisor pues estamos con el miedo el miedo el miedo y eso también hace bajar mucho el sistema inmunológico entonces es muy importante de subir la frecuencia subir nuestras energías para estar pues equilibrados a nivel alimentación también lo que diría es subir el nivel de verduras y frutas eso también es algo muy obvio pero la fruta y la verdura pues son cosas muy importantes y diría más verduras que frutas porque las verduras no tienen tantos hidratos de carbono como la fruta y los hidratos de carbono cuando comemos demasiado pues también pueden dar desequilibrios en el cuerpo que sea nivel de diabetes hipertensión etcétera no solamente la fruta pero también los cereales porque lo que tenemos que hacer es bajar el nivel de cereal y aumentar el nivel de verduras eso es muy importante porque los hidratos de carbono son necesarios por el funcionamiento de nuestro cerebro y dar energías pero cuando comemos demasiados pues sobre todo si tenemos sobrepeso si tenemos un problema a nivel arterial etcétera pues pueden dar desequilibrio entonces es mejor comer en pequeña cantidad los hidratos de carbono sobre todo si tenemos una actividad normal si tenemos una actividad de deporte muy intensa ahí sí podemos pues para vamos a decir el recorrer en inglés es para para cómo se dice eso en español porque necesita falta fuerza si hace falta fuerza y recuperar recuperar al nivel de nuestro cuerpo entonces ahí sí los hidratos de carbono tiene una función pero comer demasiado y comer demasiado pan galletas porque ahora la alimentación del ser humano es galletas pan pasta arroz y la cantidad de verduras es muy poca entonces lo que hay que hacer es aumentar las verduras sobre todo las verdes las verdes son las que tienen más clorofilas y las que contienen pues mucho más antioxidantes o también las verduras que son de color que tiene mucho color como la vitamina a y lo hablaré dentro de las vitaminas los todos los alimentos que tienen mucha vitamina como la zanahoria la calabaza todos estos alimentos son muy buenos porque porque van a proteger las mucosas de las mucosas son los pulmones con todo lo que tenemos a nivel del sistema respiratorio entonces todo lo que es sanaría por verduras más amarillas naranjas van a ser muy potentes para nosotros la espirulina tiene también tiene mucha vitamina a que nos puede ayudar eso es una alga las algas también contiene vitamina a que pueden ser bastante buenos subir decía también el nivel de verdura y fruta por la vitamina c porque las verduras como la espinaca también tiene mucha vitamina c mucho más vitamina c que hierro por cierto porque a veces pensamos que él las espinacas son como las de popeye que hay que comer espinacas por el hierro pero es más bueno en general en ayurveda aconsejamos más de comer cocido el crudo hay que comerlo en pequeña cantidad y siempre al principio de los platos para que de la digestión como un aperitivo que va a permitir de dar un poquito de fuego de alimentar un poco el fuego digestivo pero si comemos demasiado crudo demasiado frío eso al contrario va a bajar el fuego digestivo y bajar el vamos a decir la biodisponibilidad porque hay que saber que hay los alimentos crudos claro tiene más vitaminas pero no si se asimilan tan fácilmente lo que pasa cuando comemos solamente crudo bueno hay algunas constitución que pueden comer más crudo y más cocido pero eso no voy a entrar dentro de eso si no vamos a hacer otro vídeo sobre la constitución en ayurveda pero en general es mejor y se aconseja comer más cocido y un poquito de crudo pero el crudo siempre antes de las comidas y si hay fruta que son esos crudas comerla a media mañana o media tarde para evitar la fermentación también dentro de la digestión porque mejor comer cocido porque primero ahora es una temporada todavía fría porque no estamos todavía en verano estamos todavía en primavera y cuando estamos en primavera es el momento de comer cosas todavía calientes hasta un poquito picante no muy picante pero especialas para darnos este calor y también permitir de la absorción de esos nutrientes porque cuando comemos crudo en una temporada fría lo que pasa es que el cuerpo se enfría primeramente y segundo va a gastar mucha energía a digerir entonces si gastamos mucha energía a digerir esos alimentos lo que va a pasar es que vamos a perder toda esta energía para otras cosas aparte de digerir tenemos que hacer otras cosas como vernos pensar entonces si todo el enfoque de nuestra digestión gasta toda esta energía pues no está no está realmente pues lo mejor para la salud eso también es un punto muy importante para ayudar el sistema inmunológico que existe en el inmunológico que hasta también muchas energías como también la energía sexual si gastamos demasiada energía sexual pues también eso hace bajar el sistema inmunológico hay que saberlo entonces hay que también tener el punto medio eso es muy importante al nivel de fruta de verdura decía también hay la vitamina c que es muy importante la vitamina e también es una vitamina muy importante dentro de la alimentación son todos los aceites y las semillas los frutos secos yo recomiendo de tostarlo o de remojarlo tostarlo lo que va a hacer es que va a subir el nivel de grasa vamos a decir de las semillas y de para lo menos absorber más este esos ácidos grasos esenciales y si remojamos remojar va a permitir de absorber y de también hidratar más el cuerpo porque los frutos secos si no lo remojamos o si lo comemos directamente secos pues lo que pasa es que también toda la energía que se va a pasar en la digestión de esos alimentos va a ser un desgaste por el cuerpo entonces mejor preparar vamos a decir predigerir esos alimentos para tener una mejor digestión como los frijoles por ejemplo las legumbres mejor siempre hacer germinar un poquito de remojar en agua para que el producto sea vivo más es vivo máquinas minerales más vitaminas y es una fuente muy buena para el organismo aparte de la vitamina e también está presente dentro del aceite de oliva el gui la mantequilla clarificada si no sabéis lo que es las aceites de girasol las pipas también de girasol entonces la vitamina es muy importante el zinc también es un mineral muy importante que podemos tener dentro del jengibre dentro del ajo también podemos tener también el selenio y el zinc es muy presente dentro del ajo y el selenio también es muy presente en las nueces de brasil entonces sin que serenio son dos minerales muy muy buenos por el sistema biológico el magnesio también es muy bueno sobre todo el magnesio lo tenemos también en todos los frutos secos también en muchas frutas entonces es muy importante también de tener una dosis en magnesio y en sales minerales no digo de comer mucha sal pero comercial es mineral como el agua de mar también es una fuente sobre todo la micro filtrada isotónica o hipertónica isotónica es más para desintoxicar hipertónica y hipertónica para suplementar cuando sobre todo estamos muy nervioso tenemos calambres a nivel de los músculos entonces hay que tener eso en cuenta y una vitamina muy muy importante sobre todo ahora es la vitamina d3 la vitamina d3 es una vitamina muy importante protectora a nivel del sistema inmunológico eso es muy difícil de tener en la alimentación hay un poquito en el huevo un poquito en la mantequilla clarificada por ejemplo en los lácteos y en los hongos como las setas y eso lo hablaré ahora dentro de los remedios entonces la parte de la vitamina d es imprescindible complementarse yo creo que es casi necesario sobre todo que la mayoría del año no nos exponemos al sol totalmente porque para poder absorber la vitamina d de manera buena y eficiente tendríamos que ponernos casi desnudos todo el año para poder absorberlo en todo el cuerpo que no se metaboliza de la mejor manera por eso también que hace en españa o en otros países mismo en américa latina hay ahora déficit de vitamina d por nuestro modo de vida por el trabajo porque estamos mucho en casa en oficinas etcétera y nuestro cuerpo no está capaz de metabolizar a estas partes si tomáis vitamina d una cosa muy importante tomarlo en gotas cada día y evitar de tomar dosis supradosis una vez al mes o como se se recomienda en general porque el cuerpo va a seguir a hacer una carga muy fuerte por el cuerpo mejor en pequeña dosis como la vitamina c no lo he dicho tampoco mejor tomar una vitamina c liposomada liposomada será más fácil de integrar y de absorber en el cuerpo eso son dos puntos muy importante a nivel de remedios de plantas y de especies porque de especias perdón que voy a hablar hay en ayurveda muchas plantas que son muy buenas una primera es el amla o amalaki es una planta raza yánicas es una plata una planta que es que va a rejuvenecer el cuerpo todas las plantas que son más bien adaptógenas por raza yánicas o rejuvenecedora van a ayudar pues a dar al cuerpo pues antioxidante que van a permitir al cuerpo a protegerse de los radicales libres que nos atacan cuando estamos desgastando con el deporte con los pensamientos con el estrés con muchas cosas se llama estrés oxidativo lo que nos oxida como el metal pero dentro de nosotros se viene bien este aporte que pueden tener podemos tener el fruta de verdura pero el amalaki por ejemplo es una muestra de una planta sobre todo es una fruta secada que es muy ácida amla además es el sabor ácido en ayurveda es algo que nos va a permitir de digerir mejor va también a refrescar el sistema digestivo y si lo tomamos por la noche es un poquito laxante y si lo tomamos por el día pues va a dar este efecto pues más bien de energía va a dar un aspecto de piel muy muy bueno y nos va a proteger de los ataques exteriores es una base también de la fórmula de ayurveda que es muy buena para el sistema inmunitario que se llama siaban atrás que es una mezcla de más de 70 plantas mezcladas que es como una jalea una confitura así que podemos comer que es muy rico pero hay más información donde la gente puede entonces todo lo que estoy hablando lo podéis mirar dentro de mi web tengo una web que puedes mirar que es claro tú estás ahí y la gente dice y cómo lo tomó entonces sí 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 más detalles lo puedes tener en mi web en www.ayurvedamaiveta.com o en instagram es arno para abajo si lo pondremos abajo así es más fácil porque va a ser muy complicado si tienes que anotarlo ahora pero ahí podéis tener porque el instagram lo uso como blog y cada día voy subiendo información recetas etcétera que podéis hacer en casa entonces eso es muy fácil y en muy muy útil en el canal de youtube tenés también algunas cosas que podéis hacer yoga etcétera voy subiendo poco a poco entonces para volver tenemos el amla el chavancas que dice que es como la jalea con las plantas que es muy bueno cuidado con charles se van atrás que es mejor tomarlo cuando estamos con menos toxinas y me siento muy cansado con digestión muy malas que tengo la lengua muy blanca evitar este remedio vales que eso hay que no tomar para tomar al nivel también de plantas ayurvédicas hay el guguchi que es muy bueno guguchi y el catuqui el catuqui para mí me gusta más porque el catuqui es conca es muy bueno para limpiar el hígado porque también depurar el hígado va a ayudar también a tener un sistema inmunológico muy eficientes si tenemos pues un hígado muy cargado en que tenemos muchas toxinas pues también toda la energía se va a enfocar a eliminar toxinas y no a subir el sistema inmunológico entonces este tipo de plantas como el catuqui va a depurar y proteger el hígado y va también puedes ayudar a subir el sistema inmunológico como la cúrcuma el jengibre también en infusión es muy bueno y dentro de la comida o mismo en cápsulas la puedes tomar a nivel más bien más bien de medicina china y naturopatía pues yo hablo siempre también de los hongos chinos los hongos medicinales son buenísimos como el cordyceps que es un hongo muy bueno que es antiviral y que va también a subir la energía del riñón el rey que es el hongo rey para las como inmunodulador que va a inmunomodulador que va a subir el sistema inmunológico y también bajar la tensión cuando hay problemas de tensión alta es muy bueno el champiñón del sol también es muy bueno el chica que el maita que son hongos que pueden ayudar bastante en esos ámbitos de subir el sistema inmunológico hay muchos remedios también como las traga lo que es una planta también de la medicina china que se usa también en ayurveda que es muy buena para subir el sistema inmunológico hay muchísimas podría hablar de eso durante una hora de todas formas una cosa tú también haces consultas personales gente sana consultas personales trata a base de vídeo llamadas igual ya como vais a tener el contacto porque claro para que el vídeo no expanda tanto para que estéis realmente y yo os recomiendo porque es una vamos es una fuente de sabiduría y cada caso es particular entonces poneros en contacto con arnau os va a ayudar muchísimo son consultas personales por vídeo llamada por vídeo llamada o en directo por la gente que está a cada vosotros ya os va a tratar individualmente es lo que necesitamos porque por lo que yo estoy viendo yo tengo que estar estudiando yo tengo que estar estudiando totalmente la página de él mirarme pero claro quizás prefiero que sea consulta personal y que me diga mira para tu caso mira papá 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 lo vamos a tratar así porque yo viendo tantas cosas yo a lo mejor pues me voy a estar despistada que es lo que tomo claro porque hay tanto tanto planta planta tanto y luego tipos de dosa también hay que tratar porque es lo que va a tratar también a base de constitución que tenéis a base de dosa entonces es muy recomendable para no meter la pata si además no es recomendable hacer automedicación lo que puedes hacer como digo algunos tips alimentación es muy bueno tenerlo en cuenta pero la verdad que mejor vernos y ahí tener una consulta privada que a veces es más fácil o contactarme podéis también mirar a lo menos dentro de las redes sociales que sea del instagram del facebook etcétera tendrá es bastante información y desde ahí me podéis contactar si necesitáis una consulta privada y ha sido genial yo de entrada y yo escuchando un poquito lo hemos hablado pero no o sea yo escuchando digo ostras no tengo que ponerme las pilas pero ya porque necesita una que otra cosa seguro gente sana lo vamos a seguir con arnaut seguro porque tiene muchas cosas que aportar hacer alguna que otra pregunta si queréis abajo del vídeo y si no dirigidos a su a su canal a su página a su contacto hablar con él y os va a proporcionar cosas muy saludable y entre nosotros es un amor de persona y tiene una energía súper buena sabéis también es que eso es súper exigente y lo sabéis perfectamente no no con cualquiera así no me pongo a presentar y sobre todo compartir tal yo antes analizó bastante y en este caso he acertado un visito nos vemos pronto y gracias y que os quiero ver sanos y felices bueno él también nos quiere ver sanos y felices adiós